¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos al canal Alphamind y tenemos señores un cuarto o quinto monolito ahora mismo que apareció en Colombia. Así es, es un monolito dorado, como muchos sabréis este tema ya se está poniendo muy muy interesante porque hay un montón de teorías en internet sobre este monolito, bueno sobre los monolitos que van apareciendo por diferentes partes del mundo, ¿no? Hay un montón de teorías desde que son antenas extraterrestres, desde que son objetos para luchar contra los reptilianos, o sea son locuras, total locuras increíbles porque no sé cómo la gente puede inventarse tantas tonterías sin ni siquiera tener una sola prueba, es que se inventan cosas por las buenas, ¿no? Bien, pues vamos a ver aquí de qué va esto porque esto es interesante. Apareció un supuesto monolito dorado en Colombia como en otras partes del mundo y nadie lo ha podido explicar esta tendencia en las redes sociales, en Twitter sobre todo. Estas son las imágenes, ahora veremos un completo de imágenes también. Bien, pues como sabéis todo es el misterio que empezó en Estados Unidos con el monolito de UTA que fue quitado y después apareció otro en Rumanía, otro en Rusia, aparentemente no se veía sobre esto, en California y ahora mismo apareció en Colombia. Aquí está lo que sería el monolito, se encuentra en Chia, es un color dorado con fotografías y vídeos de redes sociales. Como podéis ver aquí está el monolito, vamos a ver si podemos ver lo que serían las imágenes. Y como podéis ver aquí está el monolito dorado, muy interesante, muy curioso. Aquí vemos, creo que hay más imágenes aquí mismo, si las podemos ver aquí en YouTube, ¿no? En Google, aquí está mismo, esto mismo, fijaros estas imágenes curiosas de este monolito. No sé, o sea, podría ser una vez más una broma, podría ser obra de un artista que está pues poniendo random en todas partes del mundo monolitos por las buenas. Es un grupo de personas que está poniéndolos porque sí, porque les dio la gana. ¿Por qué? ¿Por qué de repente tenemos un montón de monolitos? ¿O es que estos siempre estaban ahí pero a nadie les hacía caso? Y de repente como apareció el de Utah, la gente ya está descubriendo otros más en diferentes partes del mundo. ¿Esto es un troleo? ¿O es simplemente un plan de alguien para publicitar un producto al mercado que se venderá y será pues muy famoso? Y con esto pues literalmente es una introducción a ese producto. No sé, es que realmente es una pregunta muy importante. Algunos afirman que esto es el producto de la NASA, que es lo que sería pues un, como si fuera un teaser, una especie de información de lo que vendrá posiblemente. Pero en definitiva da igual lo que es esto, esto es muy simple, muy importante, muy claro. Pero no os dejéis engañar por lo que sería por estos monolitos porque no son, a ver, no son objetos extraterrestres, no son nada. Simplemente son creaciones por alguien para poder promocionar algo, algo, ¿de acuerdo? No sé realmente de qué va. Este monolito pues dice aquí lo mismo. En personalmente viaje al monolito hoy independientemente de quién lo construyó, de qué donde vino, fue un escape positivo del mundo actual. Algunos para que muchas personas unan y disfruten juntos, básicamente de los monolitos. Y nada, pues se comprobó que la estructura parecía hueca y que el viaje desde el ingreso del desierto hasta el lugar del monolito fue aproximadamente una hora entre automóvil y un tramo de pie. Creo que aquí se refiere al monolito de UTA, si no me equivoco, ¿no? Pues bien, algunos dicen que es lo que sería pues una superarma alienígena, otros un dispositivo de la NASA y otros una extraordinaria campaña publicitaria. Y aquí lo dejamos porque este video no hay que alargarlo mucho, es simplemente informaros de que sí, hay un nuevo monolito en aquí mismo, lo que sería pues en Colombia, ¿no? Aquí mismo y cuidado, atentos de que esto no os va a la cabeza y la gente pues no os engañéis que esto no es ningún arma alienígena, no es nada de esto, es muy simple. Alguien está jugando con nosotros y está poniéndolos por un motivo específico o por publicidad o simplemente por trollear al mundo y ver cuánta gente reacciona y por supuesto ver cómo reacciona el mundo en las redes sociales. Bien, pues nada más, nos veremos como siempre muy pronto. Adiós. Gracias.